Con una espectacular cuarta ronda, el bogotano Marcelo Rosso se coronó campeón del JHSF Abierto de Brasil. Torneo válido de la temporada del PGA Tour Latinoamérica y que se disputó en Puerto Félix. El golfista capitalino tuvo una ronda de cierre libre de bogies. Anoche hablaba con mi psicóloga y con mi profesor y les dije, creo que va a ganar, lo siento. Estoy haciéndolo muy bien y en este momento me siento el mejor jugador del campo, del torneo. El bogotano tuvo una inspiración celestial para llevarse el triunfo. Vengo jugando muy bien, un verano impresionante, jugué torneo del web, gané en Colombia. Así que muy emocionado, una semana especial. Mi hermano que falleció, era su cumpleaños esta semana, así que se lo dedico a él. Con este resultado, Rosso es ahora líder de la Orden del Mérito, escalafón de ganancias del PGA Latinoamérica.